Pensamiento positivo Día 5 Desafía tus pensamientos negativos Incluso si pasaste la mayor parte de tu vida pensando de forma negativa, no tienes que seguir siendo negativo. Cuando tengas un pensamiento negativo en particular, un pensamiento negativo automático, detente y evalúa si el pensamiento es verdadero o acertado. Una forma de desafiar a los pensamientos negativos es ser objetivo. Anota el pensamiento negativo y piensa cómo respondería si alguien más te dijera ese pensamiento. Es probable que puedas reputar de forma objetiva la negatividad de la otra persona, incluso si te parece difícil hacerlo en tu caso.